El concejal Nelson Prado nos hace un balance de lo que fue la aprobación del plan de desarrollo para Villa del Rosario. Muy buenas tardes Gustavo, gracias por esta invitación. El balance del plan de desarrollo en el municipio fue estudiado 20 días para poder aprobar, estudiar bien todos los acuerdos que nos habían bajado al consejo. Gracias a Dios fue aprobado y ahora sí continuarán las obras en nuestro municipio. Gustavo. Consejal, el trabajo especialmente se hizo en buena forma ya que estuvieron presentes los presidentes de junta, los jefes de despacho y ustedes al mismo tiempo haciéndole un seguimiento especial a todo este plan de desarrollo. Sí, gracias a Dios se invitó a toda la comunidad de Villa del Rosario para que estuviera pendiente del plan de desarrollo, para que aportaran ideas y se le estuvieron en cuenta a todo el que trajo una idea para el plan de desarrollo y ahí se incluyó en el plan de desarrollo, gracias a que la gente pues también necesitaba un espacio libre para ellos hablar y opinar y se les estuvo en cuenta aquí en el consejo a todos. ¿Tuvieron ustedes la presencia del gobernador William Villamizar en el consejo municipal de Villa Rosario? Sí, contamos con nuestro gobernador William Villamizar, gracias a Dios estuvo aquí en el consejo, traiendo buenas ideas, buenas obras para el municipio, como lo es pavimento prácticamente a todo costo, 50 calles se comprometió para Villa del Rosario, se comprometió a traernos el Sena, darnos la mano en el Sena que tanto lo necesitamos para nuestros jóvenes, se comprometió nuestro gobernador también con 300 viviendas dignas para nuestro municipio, para la gente que de verdad las necesita, hay que tener en cuenta, dejárselas a las personas que de verdad necesitan esa casa. Muy bien, mago, el consejo. Muchas gracias a usted y que Dios los bendiga y que pase una buena tarde. ¡Gracias!